¡Eso es! Venga, pase, pase, pase Pase por favor, sírvase algo ahí ¡Ay, qué bonito! A contratiempo quiero cantarte Que esto no brota en cualquier parte Quiero decirte cosas bonitas Que el sentimiento no se marchita A contratiempo tus labios vuelan Miro tus ojos y tus manos celan Fotografías de tu pasado Al laberinto que me ha llevado Yo te he buscado por todas partes Y encontré mucho más que eso Un regalito le dio la suerte A este afortunado caballero A contratiempo tu cuerpo invita Toco tus hombros y tu espalda grita Que tus ojitos me hagan cariño Que me conocen ya desde niño Yo te he buscado por todas partes Y encontré mucho más que eso Un regalito le dio la suerte A este afortunado caballero A contratiempo quiero cantarte Y con mi boca quiero abrazarte A contratiempo quiero cantarte Porque dentro mío estás tú A contratiempo quiero cantarte Oscurito a media luz Y con mi boca quiero cantarte A contratiempo A contratiempo quiero cantarte Que tus piernas van a hablar Hay de las noches que tuve van a redar Mi palabra, mi palabra con tu caminar Rezo El aplauso para ustedes Están bonitos bailando a contratiempo ¡Gracias!